Hola que tal, pues ahora ya me encuentro en Zapotlán del Rey, el municipio tiene el mismo nombre, esta es la cabecera municipal, pues atrás tenemos el kiosco, a ver si puedo, ahí se ve mejor, ahí está el kiosco y acá atrás tenemos la iglesia, entonces pues vamos a dar inicio a nuestra visita aquí a Zapotlán del Rey, Jalisco. Este es el kiosco de Zapotlán del Rey, es un kiosco con base de cantera, aquí como pueden ver, y estructura metálica. Es una estructura muy similar al kiosco de Otatlán, pero pues el kiosco de Otatlán pues ya vieron las condiciones en las que se encontraba. Este kiosco también tiene otra peculiaridad, el kiosco de aquí de Zapotlán del Rey, tiene escalinatas dobles de acceso, uno puede subir por estas escalinatas, y tiene allá en el fondo otras escalinatas, aquí tenemos las luminarias, es como un tipo de candelabro, también aquí hay una especie de templete permanente, porque ya la estructura tiene una estructura metálica y pues también su base es de, pues vamos, cimentada es de concreto, es un templete permanente pues para eventos, supongo que hay muchos eventos. Y tenemos aquí la iglesia, este es el campanario de la iglesia, se ve que pues no tiene mucho que la pintar, donde están pues colores muy vivos, muy bien. Los jardines también se ve que están pues cuidados, están muy bien cuidados, aquí los jardines aquí en Zapotlán del Rey. Y en todo alrededor aquí de la plaza nos encontramos árboles, y debajo de los árboles hay bancas, pues donde uno puede pasar el fresco. Este día no estuvo muy soleado, se siente calor, pero pues estuvo de hecho nublado. Pero aún así en esos días de sol pues ya me imagino aquí en esos árboles y esas bancas deben estar llenas de la gente pues tomando el fresco. Pero si ahorita casi no ven nadie, lo que sucede es que ahorita estoy en esa hora donde pues todo el mundo está comiendo, son pasadas de las tres, entonces pues no hay nadie en la calle, todo el mundo anda pues en la comida. De hecho, ¡ah! el reloj sí está a tiempo. Esa es la hora, son ya tres y media. Entonces, hasta las cuatro pues básicamente, o prácticamente es cuando ya se empiezan a activar todas las actividades aquí en Zapotlán. Y bueno, en la mayoría de las poblaciones. Aquí lo que me falta encontrar es la presidencia municipal. Y ahí hay un cerro muy cerca, aquí de Zapotlán. A ver si luego puedo identificar de cómo se llama. Estamos en el atrio de la iglesia de Zapotlán del Rey. Este atrio pues da una placita donde hay una fuente. Y en el costado es donde da este templete permanente y al kiosco. Encontré aquí una placa donde habla sobre la construcción de la torre. De todas maneras se va a ver una fotografía de esto. Y ahora vamos a proceder a entrar a visitar la iglesia de Zapotlán del Rey. Y ahora vamos a proceder a visitar la iglesia de Zapotlán del Rey. ¡Suscríbete al canal! 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 Esta fuente se encuentra al frente de lo que es la iglesia, aquí de Zapotlán del Rey, y por lo que veo se supone que el tema de la fuente son delfines. Pero, debería de haber delfines en las esquinas, ya no los hay. Excepto uno, que es ese de ahí, que es el único delfín sobreviviente. Esta sería la fuente de los delfines en peligro de extinción. Pues con esto ya terminamos nuestra visita aquí a Zapotlán del Rey. Y ya hace hambre también, entonces vamos a iniciar el camino de regreso. Voy a intentar tomar una ruta alterna. No sé si me salga, porque la ruta más práctica es, aquí la autopista está a 1 o 2 kilómetros. Eso es lo más rápido y lo más práctico, pero, pues, ¿dónde se quedó la aventura? Entonces, tengo planeado tomar una ruta alterna, ahora sí que no sé si me salga, pues la vamos a probar. Entonces, pues, iniciamos el camino de regreso a casa. Nos vemos. Hola. Pues ya llegando aquí a la casa, todavía alcancé algo de luz. Qué bien. Bueno, antes nos pasamos a comer algo, si no hubiéramos llegado antes, pero, pues, todo muy bien. Ya, pues, vamos a descansar, porque sí estuvo un poco pesadito el viaje. Pues como todos, ¿verdad? Pero bueno, ya estamos aquí. Y, pues, la sección final, 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 que es la sección de los perritos. Entonces, vamos a ver. Tenemos a 4. Ahí, bueno, este es 4. Ahora sale contra luz. Por acá tenemos a un buen Aníbal. Aquí está Aníbalito. Simón. Simón anda por acá. Ahí anda Simónillo. Y tenemos a Brunita. Acá está Brun. A ver, Brunita. Ahí anda Brun. Pues bueno, entonces ya todos en casa y, pues, a descansar de un buen viaje. Nos vemos. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!